Bueno, bueno, bueno amigos suscriptores, estamos de regreso, y vienen aquí estas chicas, hoy nos encontramos en otro nuevo lugar, y miren las chicas, miren las chunorris, ay, son nerviosas, nerviosas, nerviosas se siente, ay, no, es raro, ay, no, porque, o sea, nunca habíamos venido por acá, como dos veces he venido ya mamá, como dos veces, una vez vine con mi hermano y un amigo de mi hermano, yo solo una vez, se me apena, ay, yo solo una vez, una vez, dos veces, primera vez que viene chongo, no, yo dos veces ya con este, ay, lo he dicho, vayan, miren estas banquitas hay aquí, miren, qué bonito aquí, está bonito, ay, está bien, ay, mirándose chicos, escucha que ha hecho una rita, el lucita traiendo la norma aquí, ah, mentira, que no, y gracias a la mía, ya tenías todo planeado, pues sí, quédate que me mantengo aburrido, porque no estaba y también chongo, mira que te dijo, yo sé a dónde te voy a llevar, dijo, a mí me dijo, qué emocionado que ha estado, a mí me dijo, chongo, me dijo chongo, me dijo chongo, mirá, yo no estás, yo voy a hacer que lugar, quiero llevar a los mamés, para andar bien bonito con los dos mes, y a dónde le dije, hay un parque que hay ahí en Carasucia, me dijo, yo lo conozco, me dijo, ya había venido, ya venimos aquí a grabarme, me recordaba, sí, venimos a grabar una vez, ya no estaba, no estaba, no estaba todavía, estoy aquí, yo me acuerdo cuando indicaron esto, que yo estaba en Carasucia, yo estaba por allá también, cuando Don Will venía para aquí, ajá, cuando Don Will venía, ajá, que estaba todavía, estaban aún aquí, estaba la peinada también, ajá, y la Silvia también, aquí lo pudimos ver pelota, no te acuerdas, ahí en la cancha, aquella que está allá, que se puede lograr ver, allá, compramos, compramos un sorbete y nos pusimos a comer allá también, ajá, compremos ya huevos, este, con viruta y cenizas, ajá, no sé qué era, para andar levantando en la cabeza, en la cabeza, cabal, cabalito, 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 así es, ajá, sí, es bonito, vamos a otro lado, ahí, le quieres dar un tour, a la norma, no, pues, claro, a dónde la querés, mirá, yo la subí, la me encaramala, aquello volado de allá, mirá, lo cual, en aquellas cosas que es allá, ve, se puede ver, sí, aquí no dicen nada, ajá, no, no dicen nada, ahí, sí, miren, los chicos, ve, bello, bienvenido, por aquí, me lo voy a ver, ahí, la vez pasada que vinimos, aquí anduvimos, sí, aquí comimos, sí, con limón, sí, con palito de limón, y todo, mirá, ¿a dónde? ¿estos volados, cómo? sí, no dicen nada, ¿aquí? sí, no dicen nada, mirá, ve, ahí se sube, el volado para subir, es como una, no sé cómo le llaman a eso, chongo, voy a agarrarla allá atrás, se puede caer, no te caes, no te caes, no te caes, ay, mira, aquí está más bonito, ¿a dónde? ¿a qué querés ir? mirá, mirá, como que es bichita, mirá, no, si a mí todo el tiempo me he encantado, vale, yo le comento, yo le voy a viajar antes, hola, yo siempre me gustaba, ¿vos, vos, como que es bichita, o te voy a subir? es miña, mirá, 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 te vas a romper la molleja, no hay muy grande, no hay que imaginar, no, mirá, 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 es muy grande, no, pero que nada, eso sirve para eso, es lo que estabas haciendo vos ahorita, aquí quedan bonitos los conduces, sí, habían, pero los quitaron, sí, había también un deslizadero, pero aquí los quitaron, mirá, es muy grande, mire, el chongo, mi amor, tú vas de chongo, pucha, qué chongo, aunque estas horas no se volvieron, jajajaja, a ver, a ver, como dije que no salía, pero yo no salía, o no sabía que era esto, dije que no tomaba estas cosas, pero mirá, aquí arriba, ahí, mira, ¿me dices que no iba a subir? mentira que no iba a subir el bicho, no, gracias a esa persona conoció esto, ay, mira los bichos, no, más antes yo he venido aquí, aquí tuvimos, que no tenga nada, ah, bien pañones, si te acuerdas que el día nosotros vinimos, ajá, vinimos también con la Norma, la pasada, sí, pero ahora no vine yo, sí, estos bolajos son bien bonitos, antes había unos columpios, un básquetbol, sí, miren qué bonito, allá, allá, allá en el fondo está una banquita, por si quieren ir a sentar en una banca, vamos, porque está fuerte el sol, está fuerte el sol, entonces, pero yo les decía, es peligroso, se nos apaga la fruta, se nos corta aquí el chunche, el wifi, el wifi de la Norma, el wifi, el wifi, se los corta, si, cabal, ahí están los bechos, bueno, a ver, ah, aquí estamos, todos modos, arreglarle el pelito, a todos de cómo lo andan, aquí estamos, porque aquí es cuando los puso la vida, ahí, aquí estamos, por no estar allá, estamos, aquí estamos, por no estar allá, ah, cabal, y allá no estamos, por estar aquí, ajá, así merito, así, te quejo llevar el gato anoche, bueno, no sé, pero a ver, me gusta los pantalones, me dice mi mamá, ahora que me estaba cambiando, no, mi espasaron tan rompido, me dice, van a llevar, güey, así me quedo el chongo, lejito, qué gusto los de ustedes, chongo, te gusta ver cómo le quedan los pantalones, le quedan bonitas, y tiene pierna la misma, le lucen, ahí está, divina, divina, hay unas cosas que no le quedan bien, hay más de algunas cosas, o colores, que también no le da a uno, poco de piel, o algo, pero mira, el chongo se arregla, mira, la verdad, dicen que mujer fea, no, hay todas las mujeres que no se arregla, porque, sí, eso sí, es verdad, una mujer bien arregladita, que bonita es toda, sí, sí, claro, también, los hombres bien arregladitos, se vean bonitos, sí, pero el vino bien arregladito, mira, chongo, gracias al amigo, ahí también, el amigo Orlando Reymond, cuando se le trajo guayito, cuando se le trajo guayito, ayer, ayer, gracias, sinceramente, es de gracias a todo lo que, los usuarios hacen con uno, porque, imagínate, en el tiempo que estamos ahora, cuesta ganar un peso, aquí en donde estamos nosotros, imagínate, solo un pantalón de estos, casi cuesta 20 dólares, quién se nos pasa, y esas camillas son caras, pues ya pregunto, y valen hasta 10, a veces, a 8, porque son de esta marca, imagínate, o sea, cuesta, tener dinero, poder comprar, un trapo bueno, sí, aquí cuesta ganar el dinero, cuesta bastante, bastante, entonces, agradecerle a las personas, que le tocan el corazón, porque hay que, que le regalan un lindo detalle a uno, porque, para uno es bastante, porque imagínate, ya uno anda con ropa buena, hay que cuidarlo, pues, ay mira, como le, o te plale la mano, chonita, venite mi amor, venite mi amor, venite mi amor, venite mi amor, ¿Dónde está mi bebé? aquí está.. aqui está, aquí está, aquí está, ahí, ya voy a llorar yo, no, esta parte le voy a decir, ¿dó está mi chonco? aquí está, aquí está, ahí está mi chongole, mi chunorrile y ahí está mi mollejita aquí está mi mollejita la molleja una y la otra la marina por igual este esto no afecta nada, cabe bien así mejor para ella no, sinceramente son segundos no se le quita nada no lo está ni en el lomo tampoco no se lo dijan nada más ajá así es donde está mi manita pícaro es la manita pícaro de esta no, cuál es la mano pícaro las dos porque con las dos hago con las dos porque con las dos esta la tiene más acabada esta la que se desgastan más me metí tiernas uñas y me las tuve que cortar si, cuesta cajarse a tierra si, cuesta cajarse a tierra es con las pies ciegas no es como hay muchos trabajos si uno no lo hace hace se mete en la tierra más adentro para que con que le caiga a hongos si se ponen negras y si no se te... el cuero se te caiga ajá, miendo el señor ahí chapiando aquí podemos ver, mira creo que hubo ese señor cinco dólares en el día por andar aquí no es esto miren como se puede ver ahorita aquí en cámara imagínate 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 desde la... mirá ni el puro sol mirá pa desde las seis de la mañana hasta las doce de la tarde andar aquí por cinco dólares bien con ustedes imagínate el amigo ahí que le hizo el patrocinio de eso y andar en el gran solar ahí el amigo pues ahí que Diosito le va a... que Diosito le bendiga su trabajo que tiene porque no faltaba el trabajo si, le va a bendecir ya vas a ver y las personas que son buenas de buen corazón Dios las bendice más como yo le digo es como igual a don Manuel Martínez Diosito le va a bendecir más a su esposa también porque son unas personas de buen corazón también a Marlene y García son personas muy especiales y que tienen un lindo corazón que a pesar de que no los conocen nos vienen a tragarse y su cariño y también para todos los suscriptores que están pendientes en estos videos que ellos los están viendo siempre aunque no los conoce pero ellos tienen un cariño hay muchos consejos nos toman bastante cariño las personas que nos aconsejan y pues gracias por el consejo que nos dan si, muchísimas gracias ahí por todo por no tener una máquina cuesta andar en el campo cuesta porque yo ya he trabajado en el campo y créanme que no es fácil ganar 5 nosotros bueno yo y la madre nosotros antes trabajábamos en el campo lo pagaban 7 dólares y es 7 dólares pero imagínate aquí se rinde uno mirá de tanto andar con la cuma si crees que eso es fácil porque fíjate que los pepinos ni los tomates no se cosechan así los libres como cualquier cosa se cosechan debajo de unas mallas que les dijeron tela pero la tela es bien gruesa y esas mallas van bien encerradas solo tienen puertas y por allá puerta uno adentro y adentro tú estás ya dices el pepino no importa pero el pepino es que no lo curas el pepino es que empecedas no nos da igual con los pepinos porque el cuarto que he trabajado donde es como un lugar donde se saca verduras el pepino lo que tiene que hacer si vos no le pones pita o cordel para enrollarle la aguilla los pepinos los echa pero con la calor del suelo se chuclea es que hay de dos clases de pepino hay pepino que se cosecha en mallas que sea cerrado de mallas y hay que se cosecha en parcelas porque yo he trabajado de eso y hay pepino que se cosecha en los libres y otros en mallas es como el tomate el tomate sí también hay tomate que se siembra así en parcelas y se da pero igual la vida como sea cuesta de cualquier trabajo o sea todo trabajo cuesta es como de esos tomates para salir adelante uno tiene que trabajar de esos tomates que son así que se hallan a veces en el monte esos tomates también son buenos porque son así chiquitos pero bueno también maduros fíjense si cabal hay unos amarillos y unos verdes también ajá cabal estamos de otro lado ajá los chicos porque quieren venir aquí que estaban dirigiendo un palo que iba de vigiar y yo sé que querían estar para el palito hasta que parito mira es como de teca ajá de teca ajá de teca ajá ajá miren las bichos ajá 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 no se puede no se puede no se puede no se puede Bien, pero me va a muertar. Dale, vas a ver si no me va a muertar con vos. Miren, solo son locuras. Es que no puede. Pero no puede. Es que no le gusta de ellos, miren. Mira, hasta el rojo me pone, porque no va a estar. Yo que no estoy corta. Si no me va a estar con vos, no hiciera lo que hiciera en los retos. No te acordaste de ver con lo que metiste. Mira, bien comido, anda, vas aquí nomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Norma, ¿qué le ha parecido todo este recorrido que le ha dado chongo y todo esto? ¿Cómo se le ha pasado al lado de chongo hoy? Pues yo me lo he pasado súper bien. ¿Súper bien? ¿Te ha gustado estar aquí con él, compartiendo? Sí, me ha gustado porque... Hay momentos para que me pasen aburridos y todo eso, pero normalmente... Me encantó venir ahora a comer con chongo. Y pues andar aquí juntos. Y andar a dedicar un poco de nuestras vidas y... ¿Y usted chongo? No, pues es cierto que yo me he sentido feliz y contento, viejo. ¡Hello! Porque ayer todo el día me la pasé bien aburrido en la casa como no era vamos. Me tocó que pasar bien aburrido en la casa. Yo deseaba salir a algún lugar ayer. Quería salir más con tu mollejita. Con mi mollejita. ¡Ay! No, dejaste que ayer me la pasé bien aburrido porque no hay sanar. No te miento que todito el día pasé en la cama. Sí. Ni levantar me quería porque aburrido que estaba. No. Aburrido que estaba. No me quería ni levantar. Pero ella ya está arrepiada abajo. No, todavía no me faltan bolsas de cemento todavía para terminar. La norma es que la mierda. No. No. Estás pateando. No. Y miércate que ayer me dijo la norma. A las 6 de mañanas vamos a ir allá. Me dijo. Le dije yo. Estaba bien porque vamos a salir mañana. Vaya le dije yo. Desde allí se me quito lo aburrido. Me llegaron las. Me dormí como a las 8. Me desperté como a las 3 y media era. No, dije yo todavía no. Me volví a dormir a las 4.00 de vuelta. Mi mamá andaba cociendo café porque mi hermano iba temprano a trabajar y me dijo por qué te levantas tan temprano y como siempre me levanto a las 7 o a las 8 y yo por qué te levantas tan temprano y me dijo no mamá que tengo que ir allá a Caraduce a hacer un hundado y me dijo a ver a qué vamos a ir para mí no le dije nada malo le dije voy a ir con la norma con mi cosita dijo con mi mollegita no más tener cuidado y peligroso te haga algo malo la dicha no dijo Don Will vas a estar con virgüelita con virgüelita con virgüelita si, si cabalas y merito como te decía yo así quería yo dijo Don Will y miren las bichitas tripuditas te toca agacharte un poco es que la norma la estatura no importa la estatura no importa lo que importa es el amor ajá quiero ver no ve por no tienes que ponerte enfrente de ella no te tienes que poner hoy si mira hoy estamos al mismo porte ajá hoy estamos al mismo porte si, si, si claro, claro bueno pues ahí nos vamos a ir viendo en el próximo vamos a ir viendo en el próximo vamos a ir viendo en el próximo vamos a ir viendo en el próximo